Carlos Garcés Bien puesta Martínez Martínez corre, pucha y cana ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, brother! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡Lo ve! ¡Tenemos la repetición de un contragolpe mortal! ¡No! ¡Este fue un bombazo! ¡Le rompió el palo! ¡Ay! ¡No lo puedo creer otra vez! ¡Juez! ¡Ay! ¡El palo, parce! ¡Ay! 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 You why pucha! ¡Ay! Amén, ¡te la pucha! ¡Gracias!